Un momentito, ahí Andrés Tobarba nos va a echar la mano para que estemos corriendo todos los comentarios a través de las redes sociales conforme vayan llegando. Le cuento, Samuel fue quien escribió a nuestras redes sociales porque quiere pedirle perdón a Rita. ¿Quién es Rita? Su exnovia de hace ya algún tiempo. ¿Y por qué le quiere pedir perdón? Pues porque le engañó. Ahora, algunas mujeres perdonan una infidelidad, hay otras que ni con los mejores detalles perdonan al hombre que las engañó. Y nuestro tema de esa tarde es, de rodillas te pido que vuelvas. Samuel está dispuesto a pedirle perdón de rodillas a Rita porque dice que a pesar de haberla engañado sigue enamorado de ella. Vamos a ver por qué se tardó tanto en buscarla. A ver, corre a la historia. Cometí un error, no hay un día que no me arrepienta. Todavía no entiendo por qué carajos le fallé. Estoy dispuesto a ponerme de rodillas para que me perdone. Si ella no me perdona, prefiero morir. Bienvenido, Samuel. Gracias por abrirme tu espacio. No, al contrario, gracias por confiar en nosotros ahora. ¿Qué va a pasar? No sé. Porque esto no sucedió hace poquito. No. Te presento a Irene Moreno, quien nos va a ayudar hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Y justamente le compartía brevemente que ya pasó rato, ¿no? De que ustedes, bueno, sí, terminaron porque le fuiste infiel. Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más o menos seis meses. ¿Y qué te esperas? ¿Qué sucede? ¿Por qué no la buscaste antes? ¿Seguiste con otra persona? No. Y relativamente me enfoqué a ver mi error, a tratar de remediarlo, ver dónde había estado yo mal para poder buscarla y volver a luchar por su amor. ¿Seis meses? Sí. En seis, bueno, en un mes pueden pasar muchas cosas, en seis, muchas más. Yo lo sé. ¿Y cómo crees que pueda reaccionar? ¿Cuánto tiempo ustedes tuvieron de relación? Cuatro años. Bastantito. Sí. ¿Tenían planes serios? Sí. ¿Cómo? ¿Casarse? Pues, relativamente, esa era una de las metas que teníamos, formar una buena familia, hijos. ¿Y cuando le fuiste infiel, cómo se enteró ella? Pues, cometí un error, encontró una tarjeta de un hotel y... ¿En dónde la encontró? Entre mis cosas. O sea, ¿tú crees que el error fue que ella encontró una tarjeta de un hotel al cual tú fuiste con otra persona en tu ropa? Así es. ¿No crees que más bien el error fue engañarla? Creo que sí. Déjame hacer una pausa comercial y regreso para saber, obviamente, pues, que llevó a Samuel a traicionar la confianza de esa mujer a la que dice haber amado y que, además, hoy le viene a pedir de rodillas perdón. Regreso, no se me vaya. Redes sociales. Código QR.